Muy buenas tardes a todos Hoy os quiero enseñar algo que podemos hacer nosotros mismos Que es, por ejemplo, cuando tenemos una máquina como esta Una lijadora de banda Entonces, resulta que voy a comprar lija Para ponérsela Y me dicen en la ferretería que no hay, que la lijadora es muy antigua Y que eso ya no viene ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo si la lijadora está perfecta? Bueno, pues ahora voy a dar un remedio para que ustedes lo hagáis Si tenéis el mismo problema que yo Lo primero que tenemos que hacer es ¿Veis? Aquí tenemos un doble Porque si veis Vamos a ver, mira Si abrimos, abrimos esto Ahí Intentamos meter la lija por aquí Si os dais cuenta Todo lo que tiene de más de lija ¿Vale? Entonces, como no tenemos opción de comprarla Habría que salir fuera Pues La opción que yo tengo es Esto Mira Metemos la lija de aquí Cogemos esto Por aquí Que es por donde tiene Como veis el empalme Y Le metemos ahí hasta abrirlo A ver Ahí está Mira ¿Ven? Lo fácil que se abre Entonces ya tenemos la lija Abierta ¿Qué tenemos que hacer? Pues Ponerla en su sitio Medir O sea Lo más apretada que podamos Y Coger por aquí Que asoma este Por aquí este piquito Hacemos un corte por aquí Que esté bien apretada Ahí Y señalamos Por aquí Un cortecito por aquí Entonces Una vez que tenemos El corte hecho por aquí Lo único que tenemos que hacer Es seguir La misma línea para allá La misma dirección O sea Si de aquí a aquí hay Vamos a ver Aquí un metro Y de aquí Aquí hay Pues 6 centímetros justo Pues de aquí Tenemos que cortar Señalar Otro 6 centímetros Que sería aquí Que sería donde Marcaríamos Ahí está Entonces De aquí a aquí Va una línea recta Que sería Por donde Tendríamos que cortar En este caso Tenemos Que hacer una tijera dura Que corte bien Vale Entonces Y ahora Lo metemos Lo ponemos aquí Y lo único que hacemos Y lo único que hacemos Es ¿Veis? Es pegar Ahí Que haya una línea recta aquí ¿Vale? ¿Veis? Línea recta Entonces Lo que tenemos que hacer Es Con la lija Es Unirla Y pegarla Con cola Cola De contacto ¿Vale? Le pone por arriba Así tiene que ser Que la lija Quede Que esta parte De aquí ¿Veis? Quede por fuera Y este por dentro Entonces la lija Sigue Su continuidad ¿Veis? Y no se queda Porque si lo pega Al revés ¿Veis? Queda un borde ahí Que no lijaría Que Que estaría Feo Y tampoco pegaría Y tampoco pegaría En la parte gruesa Así Queda Parte fina Con partes finas ¿Veis? Cola de contacto A un lado Y cola de contacto Al otro Lo dejamos Un tiempecito Que seque Un par de orillitas O tres O si lo quieres A todo el día Mejor Y Ponerlo en la máquina Vamos a Vamos a pegar Bueno Una cosa Que tenemos Que tener en cuenta Es que Esta pieza Que abre Y cierra ¿Vale? Tiene que estar Abierta Para que después Una vez que esté Cuando usted la lija Metida dentro ¿Eh? Pues apriete Y se estire ¿Vale? Una vez que esté pegada Entonces Lo que vamos a hacer ahora Va a hacer Pegarla Como hemos dicho Le vamos a juntar Cola de contacto Ahí está Por los dos sitios ¿Vale? Ahí está Aquí Igual Bien Bien Ahora Lo tenemos que dejar Un ratito ¿Eh? Que el pegamento Este cuando Si veis No sé si veis ahí Cuando el pegamento Ya no Al tacto No tire los hilos Para arriba Digamos Entonces He pasado Un Par de minutos O tres O cuando Nosotros digamos Que se toca Se toca con Con los dedos Y ya no pega ¿Eh? Al tacto Con el dedo Entonces cuando Tenemos que presionar Y dejarlo un rato Presionando los dos Para que se pegue Como se debe de pegar Y ahora Bueno Vamos a ver Vamos a Hacerlo A ver Podemos ver aquí Al tacto Está Un poquito Pegajoso Pero ¿Veis? Ya está seco Ya no se Ya no se viene Para arriba Lo que es el pegamento Entonces ya Lo que tenemos que hacer Es Unir las dos piezas Ahí está Y Ahora le vamos a meter Un Un gatito Con dos maderitas ¿Vale? Esto tiene que quedar Derecho Como hemos dicho ¿Vale? Tiene que quedar Cidrecito Que esto quede Derecho Y ahora Lo suyo Es meterle Una maderita Aquí Y otra Debajo Y ponerle El gato Aunque sea Diez minutitos Bueno Lo primero Que hemos encontrado Son dos Reblitas Que tenía Ahí Ponemos aquí ¿Vale? Y Le metemos Un gatito Ahí está Metemos un gatito Aquí Para que haga Presión Ahí Y lo dejamos Ahí Como Unos diez minutitos Más o menos Más o menos ¿Vale? Si queréis dejarlo Más tiempo Pues lo podéis Dejar más tiempo Pero yo creo Que con diez minutos Hay bastante Bueno Vamos a ver Aquí tenemos La lija Ya ha pasado Unos diez minutos Por ahí Vamos a quitar Esto Y vamos Y vamos a ver El resultado De esto ¿Veis? La lija pegada Vamos a ver Si funciona O no funciona Esto Se mete aquí Para acá Ya está Metido Aquí Vamos 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 a ver Si salta la lija O no salta ¿Vale? Vamos a poner A encontrar Una madera ¿Eh? Una maderita Aquí Como habéis podido ver Funciona perfectamente La lija No se escapa La lija Trabaja bien Y bueno Hemos podido Comprobar Perfectamente ¿Veis? Y Si hacemos Presión Tampoco se va Esto es Solamente En caso De que Como en mi pueblo No hay Este tipo De lija Aquí en mi pueblo No llega Pues entonces Yo la compro Un poquito más grande La corto La pego Y la pongo A gusto De De la máquina O sea Al mismo A la misma medida De la máquina Y eso es todo Lo digo Por si alguno En su pueblo Tiene el mismo problema Que yo Que compre lija Un poquito más grande Que haga La misma operación Que yo he hecho aquí Con cola de contacto Le pone dos maderitas Bien un buen rato Una horita Si quiere Incluso menos Pero vamos Con una hora Basta más seguro De De lo que Que el pegamento Pegue bien Y mira Yo lo he hecho Más veces Os lo estoy Comunicando Digamos Para que ustedes Lo sepáis Porque yo lo he hecho Más veces Y he tenido Otra máquina También Con una lija pegada Y no se ha ido Para nada Incluso He comprado yo Lijas auténticas Y se me han despegado Y son auténticas Y se me han despegado Y esta mira Si de 10 que haga Este despega uno Porque no las ha hecho bien Desde luego Pero vamos Funciona Funciona perfectamente Y no va a tener problema De que la ferretería No tenga este tipo De lija Lo cortamos Lo apañamos Como hemos visto Y Y lo pegamos Y fuerte Venga Pues espero que os guste A solucionar problemas Que es lo importante Hasta otra Venga